El gobierno bolivariano ha desplegado diversos operativos de cedulación para que todos y todas las venezolanas tengan su documento de identidad a la hora de ejercer su derecho al sufragio. Aquellas personas que tienen su cédula vencida pueden hacer uso del voto sin ningún tipo de problema y que estas acciones que estamos implementando son para las personas que no tienen cédula, que la extraviaron. El SAIM extenderá este operativo especial hasta el sábado 2 de diciembre de cara al referéndum consultivo y en defensa de la Guayana Esequiba. Dos trailers itinerantes, dos oficinas móviles para darle la garantía a nuestro querido pueblo de la emisión de su cédula de identidad. El llamado es al civismo. Existe material suficiente para que el pueblo venezolano tenga garantía de la emisión de su cédula. El SAIM está desplegado en 129 oficinas. El pueblo ve con beneplácito estos operativos ya que las instituciones garantizan la participación de todas y todos en los comicios electorales. Excelente, magnífico esta iniciativa que ha tomado nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, en crear jornadas especiales de cedulación para salir el domingo a primera hora. Autoridades del SAIM aseguraron que atenderán hasta el último ciudadano que permanezca en las colas. 129 oficinas estará aperturando el SAIM en todo el territorio nacional con la intención de garantizar la cédula laminada al pueblo venezolano para que pueda participar en los próximos comicios electorales del próximo 3 de diciembre. Eduard Pereira, La Noticia.